Talía recibió felicitaciones hace días por celebrar su aniversario de bodas con Tommy Motola, pero ahora la están criticando al grado de llamarla, payaso, por el maquillaje con el que salió a divertirse en sábado. Fin de semana ready, a salir. Y yo en diva mode, con el mega pestañón de mi colección, así que aquí te voy sabadito sandunguero. Eso lo escribió la estrella junto a una selfie donde se le ve maquillada en tonos rosas. Y, según comentan los usuarios, con demasiado rubor, hola, si eres bella, ¿por qué tanto maquillaje? No me gusta, no necesitas tanto maquillaje, rubor rosa, ojos rosas, labios rosas, no hay ningún contraste, tal y te ves más hermosa sin tanto maquillaje. Mi humilde opinión. Una crítica constructiva, me provocas demasiado con ese sorcito, dice trabajadora quinceañera, demasiado maquillaje y filtro, super mal. Ya estás cuarentona para que te pongas esos colores, es feo leer comentarios donde muchos seguidores descargan sus frustraciones, tan fácil es poder escribir sin ofender. Talía solo se divierte y disfruta de lo que puede hacer. La cantante también hizo noticia en el medio del espectáculo en días pasados por el playback que le falló en pleno concierto y la voz, natural, que mostró al ponerse a cantar ahora sí en vivo. También se mostró en ropa interior durante un ensayo con sus bailarines y desató un debate, como sucede cada vez más en redes sociales, entre personas que le escribieron comentarios de odio y seguidores. ¡Suscríbete al canal!